Gracias por ver el video Muchas gracias a todos Y sobre todo, bueno, dar gracias a Dios por haberme permitido estar aquí con ustedes Bueno, pues nosotros somos un grupo de mujeres Que en el año de 1995 iniciamos esta labor de ayuda humanitaria A estos hermanos migrantes que no conocíamos, que no sabíamos Qué es lo que estaba pasando con ellos No sabíamos quién era Centroamérica Y bueno, pues decidimos organizarnos un grupo de mujeres, 14 mujeres En la comunidad de la patrona Y que por cierto, por el pueblo y por honor a la Virgen de Guadalupe Que es la patrona del pueblo, nos han bautizado como las patronas Entonces, bueno, pues tomamos ese nombre con mucho respeto Con mucho orgullo Porque no sabíamos lo que iba a pasar con nosotros Mujeres campesinas que al ver la necesidad, al escuchar el llamado de estos hermanos El ver en la bestia a estos jóvenes que nosotros imaginábamos que eran Pues eran mexicanos, esa era la idea que teníamos nosotros Porque eso es lo que nuestros papás nos decían, pues es gente que sale a buscar trabajo Pero bueno, que un día dos de las hermanas salieron a buscar el pan y la leche para el desayuno Y cuando el tren venía, el tren de carga Ya no las dejó pasar Se quedaron ahí paradas, esperando que el tren pasara Y de repente los migrantes se asomaron Para ver por qué el tren había bajado velocidad Cuando las vieron con las bolsas de pan y las cajas de leche Les dijeron Madre, tenemos hambre Regálanos tu pan Regálanos tu leche Ellas se preguntaron ¿Y esta gente de dónde vendrá? Porque el acento de su voz era muy diferente a nuestro, ¿verdad? Sus rasgos físicos también Y eso fue lo que ellas hicieron Compartir el pan Darles las cajas de leche Pero se llevaron como esa inquietud ¿Quiénes son? ¿Por qué piden de comer? ¿Y de dónde vienen? Llegaron a la casa y mi mamá les empezó a decir Bueno, ¿dónde está lo que les encargué? Ellas pensaban que mi mamá les iba a regañar Y les dijo, no, es que fíjate mamá Que el tren llevaba gente y pidió de comer Pero no es gente mexicana Es gente de otros países Mamá dijo, no, pues tú bien que le dieron la comida Y bueno, empezamos a ver que en ese año En el 95, pues la canasta básica era barata Y nosotros, bueno, pues El trabajo del campo La canasta era barata Y teníamos para compartir con ellos Empezamos a dar la comida Nos organizamos para dar El primer día fueron 30 porciones de comida que hicimos De nuestra, pues ahora sí, de lo que teníamos Y empezamos a escuchar el tren A estar al pendiente del tren Porque el tren no tiene una hora Por lo tanto, pues solamente al silbido Entonces empezamos a dar la comida La gente nos llamaba locas Porque decían, estas viejas están locas Por darle de comer a gente que ni conocen Y que ni les van a pagar ¿No? Gracias Nos llamaban locas Pero no nos importó No nos importó porque vimos la necesidad Porque vimos que era gente que estaba luchando Que era gente que tenía un sueño Y que nosotros queríamos ser parte de ese sueño Apoyándolos Un día el tren se paró A unos 5 kilómetros de nuestra comunidad Y fuimos a darles la comida Y fue cuando empezamos a decir Bueno, ¿y ustedes por qué salen? ¿De dónde vienen? No, pues somos de Honduras Somos de El Salvador Nicaragua y Guatemala ¿Pero por qué? No, pues por la falta de oportunidad Porque no hay trabajo Porque eso Y lo que nosotros teníamos todavía en ese tiempo Era, pues el trabajo del corte de caña El café Y yo decía, no, pues eso no va a pasar con nosotros Entonces empezamos a darles el apoyo a ellos Pero muy rápido Esto nos alcanzó ¿Sí? Nos alcanzó ¿Por qué? Porque de repente también nosotros empezamos a tener Esa falta de oportunidad Posteriormente después vimos a mujeres montadas en el tren Y decíamos ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué también las mujeres? Porque se empezó a ver lo de la violencia La violencia de Centroamérica Que hoy no solamente son mujeres Son familias completas que van montadas en el tren Y que es lamentable la situación que ellos están viviendo Pero también es una situación que hoy México también está viviendo Empezó a pegarnos a nosotros como campesinos ¿Sí? Y empezamos a decir es que esto también nos va a afectar a nosotros Como gente de campo Y es ahí donde empezamos a ver Que también la migración empezaba a salir Nuestros jóvenes estaban empezando a salir Por la falta de oportunidad Esto ha llevado A tener que dejar No dejamos a nuestras familias Porque son importantes La base principal es la familia Empezamos a hablar con nuestra familia Para tenerla siempre a nuestro lado A concientizarla A hacerle ver Que ellos tenían un trabajo Y que tenían una casa y una familia Y que los que iban montados en el tren No la tenían ¿Por qué empezamos a hacerlo? Porque sabíamos que la gente nos iba a empezar a decir A meter la idea a los esposos Como el hecho ¿Cómo dejas que tu mujer esté con un montón de hombres Que te la van a enamorar y se la van a llevar? ¿Verdad? Entonces era importante tener a tu familia aquí No dejarla a un lado Sino estar con ella también Fue así como empezamos a hacer conciencia con la familia Y posteriormente empezamos a hacer esta labor Pero también empezaron los problemas Que nos iban a acusar de polleras Por estar ayudando a personas ilegales Entonces pues era también Tienes que aprender algo sobre leyes Tienes que ir a diplomados de derechos humanos Para que te informes que tú tienes un derecho Y que tú puedes defender a aquellos que te necesitan Y bueno pues iniciamos el camino Trabajando sin olvidar nuestra tierra Porque la tierra es la que nos ha mantenido Nuestras cañas Porque somos también productores de caña Y llevamos ahora así como quien dice De ahí hemos sacado un recurso Para que nuestros hijos sigan luchando Porque queremos que también se preparen Entonces empezamos a hacer esta labor Y fue paso a paso Fueron ocho años que estuvimos dando de nuestras bolsas Íbamos a los campos a recoger el mango, la naranja Las papayas que nos dan Porque Veracruz es una tierra muy fructífera Y todo se nos da Empezamos a ver que el flujo iba aumentando Y fue así como empezamos también a tocar a los supermercados A invitar a la gente a que viniera a vivir la experiencia A que compartiera con el hermano Que lo conociera Porque muchas veces somos muy buenos para juzgar y criticar Pero no nos ponemos en el lugar del otro A nosotros nos decía Son delincuentes, son personas malas Nosotros no empezamos a dar la comida Porque eran delincuentes o eran malos Empezamos a ver que era una persona Que era un ser humano Y que valía Y que por lo tanto debía ser escuchado Y debía ser ayudado por todos Todos los que están Empezamos a dar En el 2010 eran 800 personas diarias Que estaban subiendo en el tren Y que eran 20 kilos En la primera En el primer tren se iban 20 kilos de arroz En la segunda otros 20 Y yo me preguntaba ¿De dónde sale todo esto? ¿De dónde estamos sacando tanto arroz? Porque había una española que fue a nuestro pueblo Y dice Ustedes ya fueron millonarias Le dije Es que ya somos millonarias ¿Por qué? Por tantas bendiciones de parte de los migrantes Y por tantas bendiciones de parte de toda la gente Que nos ha conocido Empezó a sacar la cuenta De cuánto arroz estábamos repartiendo De cuánto feijol estábamos dando Y decíamos Es que uno mismo también se pone a pensar ¿De dónde sale todo esto? Pues de toda la gente De buen corazón De toda la gente que se ha sumado Porque este es un proyecto de Dios Donde estamos Muchísimas manos Que están apoyando Nosotros no somos una asociación civil Somos un grupo de mujeres Que hemos estado Haciendo esto 21 años No nos hemos cansado Porque cada triunfo Que un migrante logra llegar a Estados Unidos Es una satisfacción que nos queda Y es un sueño que se ha logrado Y es una esperanza para su familia Y para su país Nosotros no estamos haciendo esto Por hacernos ricas No, nosotros lo hacemos por amor Al prójimo Y porque sabemos Que todo y cada una de las bendiciones Que hemos recibido Nos ha llevado a esto Que hoy en día Nos ha dado la oportunidad De venir a compartir Hemos estado con muchos Estados de la república Pero también con mucha gente De otros países Que nos han invitado A participar con ellos Y que yo creo que es el mejor regalo Que Dios nos ha dado El ir a conocer Otra cara de la migración Como es en España El tema de los migrantes africanos El haber estado en la Universidad de Orford Que nos dio la dicha De poder estar ahí Y que yo digo Roma Que fue algo que Era un sueño que yo Lo veía muy lejos Pero que hoy me lo concedió Y que le doy gracias Por haberme puesto En este camino Junto con el equipo de mujeres Porque gracias a él Es que nosotros estamos aquí Dando este testimonio Y son miles y miles de migrantes Que suben diariamente Por nuestra comunidad Y que la satisfacción más grande Que tenemos Es el servir El ayudar Y sobre todo El apoyar a los migrantes Como es en la cuestión de la denuncia Porque se les da acompañamiento En la cuestión de salud Que cuando el tren Nos los mutila Estamos con ellos En los hospitales Cuando una persona Lamentablemente Pierde la vida Pues es muy doloroso Porque es un ser humano Que se nos va Y que no sabemos Donde está su familia Para decirle Tu hijo está aquí Con nosotros ¿No? Es algo duro Porque tenemos hijos Y porque lo que más queremos Es que no tengan que migrar Sino quedarse aquí Y sean aprovechados Aquí en México Que es lo que nosotros queremos Tenemos mucho talento Tenemos mucha gente Que puede hacer realidad Su sueño Como lo he escuchado A través de estos compañeros Que han pasado Y que han dicho Otros países Han dado la oportunidad ¿Por qué no dárselo A estos que tenemos aquí? Y que son el futuro Y son el mañana De este México Que tanto queremos todos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A la vez conmigo Para nosotras Este es el reconocimiento Esta es la bendición De la cual nos motiva Seguir haciéndolo Día a día Salvando vidas Apoyando a las familias Y diciéndoles gracias Gracias por darme la oportunidad Muchas gracias Gracias Muchas gracias Alguien Alguien me dijo Una vez ¿Tú crees que con darle de comer A la gente Vas a cambiar al mundo? Yo le dije ¿Y quién te dijo a ti Que yo quiero cambiar al mundo? Quiero cambiar yo Quiero cambiar yo Quiero ser diferente Quiero pensar Y quiero ver ¿Qué puedo yo aportar? ¿Cómo puedo dar algo De lo que a mí me han dado? Y ese algo era El darme cuenta Que el ayudar Siempre va a tener Consecuencias Pero esas consecuencias Nunca van a ir Sola contigo Siempre van a tener Alguien a tu lado Y ese alguien Es Dios Que siempre te ilumina Y te lleva por el buen camino Hasta ahorita lo ha hecho Los migrantes Alguna vez dijeron Ustedes son una esperanza De vida para nosotros Y ahora yo les digo A los jóvenes Que ustedes Son una esperanza Para todas nosotras Las mujeres Y toda la gente Que está aquí Los jóvenes Tienen el futuro En sus manos Y en ellos Hay que ponerle confianza Y hay que ponerle esperanza Así que Viva México Por los jóvenes Muchas gracias Dios les bendiga ¡Suscríbete!